¿No me presentas a esta chica tan guapa? Sí, claro. Bueno, ella es mi tata Mariana y ella Sandra. Encantada. Igualmente. Por favor, no, no me hagas esto. Yo te voy a evitar todo el daño que te hice. Déjame. Bueno. Yo creo que el rehabilitador te puede ayudar a que aprendas a hacer lo imprescindible, moverte por casa, cosas así. Mira, yo creo que ya he aprendido muchas cosas de golpe. No tengo más ganas de aprender, nada más. Si tu madre piensa que esa es la mejor chica del mundo para ti, pues no se hable más. Seguro que Fifi te va a hacer muy feliz. Pues no, voy a hablar con él. Pero a mi manera, nada de tanta cháchara. ¿Y eso cómo es, Primo? Pues pasando a la acción. Ya sabemos cómo se la gastan los chulos y la gente de esta calaña, ¿no? Pues nosotros vamos ahí, pero nada de preguntitas ni robándoles. No, 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 vamos ahí lanzados. Más maduro, sabiendo lo que quiere. Con Sandra, en el trabajo. Bueno, ya sé que tú le has ayudado mucho. A instalarse aquí, al negocio. Pero estás demasiado preocupado por agarrarle su vida. Me compartiría de amor, pediría perdón. Ya he mentido con ausencia, he mentido con palabras. Solo me queda decirte que... Me compartiría. Me compartiría. Buenos días. Buenas. Vaya, pero qué sorpresa. Sí. Es que Pablo se venía a trabajar, digo, pues le acompaño y de paso saludo a Sandra. Ah, pues mira qué bien, perfecto. Además me venís que al pelo porque quería proponeros algo. ¿Ah, sí? Sí. Es que quería organizar una cena esta noche en mi casa y que la estrella invitada fuera usted. Oh, qué orgullo. Pues me encantaba. Vale, pues entonces ningún problema. Pablo, esta noche las 10 en mi casa, ¿vale? Tú la acercas. Yo no puedo. De verdad, tengo que hacer el cierre del año anterior y tengo un montón de faena. A ver, déjate de cuentos que sabes perfectamente que tenemos hasta el viernes para hacer eso. Va. Ya, Sandra, pero bueno, ya sabes cómo soy. A mí me gusta hacer las cosas en su justo tiempo. Y esto soy. ¿No lo harías por mí? Tata. Bueno, vale. Vale, vale, está bien. Voy aquí, voy a ir. Vale. Pero espero que el menú no sea solo carne. Que no, pesadito, que te haré verduras, ya está. Pues nada, señoritas, tengo que trabajar, os dejo aquí, ¿vale? Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Siéntese. Este chico, siempre con el trabajo, no tiene vida propia. Pues sí, la verdad es que lleva toda la razón del mundo. Este Pablo vive por y para el trabajo. Ahora que yo soy más de otra filosofía, yo soy más de trabajar a los gustitos para poder vivir. Hombre. Ay, disculpe. Dime, Inoa. ¿Sí? Sí. Vale, vale. Sí, pues que dejen la mercancía ahí en la tienda y si tienen algún problema que me llamen. Ok. Venga, hasta luego. Nada, era Inoa, la chica que está trabajando en la tienda de Martín. Oye, ¿es maja esa chica? Pues sí, la verdad que sí. Lo digo para que la invites esta noche a la cena, para que Pablo no esté tan solo. Pues no sé yo si esto va a ser una buena idea, ¿eh? Tú déjame a mí. Vale, vale, vale. Está bien. Como usted quiera, yo la invito. Pero que sepa que Inoa y Pablo son... Dígamoslo así, como la noche y el día. Nada que ver. Ya verá. Ya verá. No sé yo si esto va a ser una buena idea, ¿qué te pasa? Es que... No sé, yo hago todo lo que me pide Sofía, pero parece que nunca es suficiente. Bueno, tenemos que tener paciencia con ella. Intento hacerlo bien, pero... Es que no es la misma, ¿sabe? Precisamente por eso tenemos que ayudarla, ¿vale? Para que ella vuelva a ser la persona que conocíamos. Es que no puedo más. Yo sola no puedo. Pero tú no estás sola, Requi. Lo tienes a mí, ¿vale? Y tú y yo vamos a estar más unidos que nunca. Y hacerlo mejor para Sofía, aunque ella no lo vea. Ay, perdona la tardanza, pero es que no me decidía entre la falda roja y la negra. Ya, ¿y cuál ha sido al final? Las dos son divinas, ¿no te parece? Sí, sí. Y además, he visto un blusón de tela fina que no te puedes imaginar lo bien que me viene para entretiempo. Te va a quedar divino. Este, la última colección. Este diseñador antes que ha presentado los desfiles en París. Bueno, es que ha desfilado en París, en Milán, en Nueva York... ¿Esto huele a rancio? ¿De dónde lo has sacado? Esto es de la bola, tío. No te quejes tanto que toques en familia. No, vale. Escúchame, el plan es el siguiente, ¿eh? Cuando aparezca tú lo agarras y yo hablo, ¿vale? ¿Y tú no le puedes hablar? Tengo una gana de decir un par de cosas, tío, este. Primo, que no estamos pa' tertulia. Además, el que lleva la voz cantante soy yo, ¿vale? Vale, 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 vale. Tú ocúpate de tenerlo bien sujeto con los brazos detrás. Se le viene, tío, cuida. ¿Pero qué coño le haces? Mira, que hay esto te rajo aquí ahora mismo, ¿eh? A partir de ahora va a ser nuestra, ¿te entera? Así que la vas a dejar en nuestra mano. Si no, me voy a apagar contigo y lo mismo no aparece por aquí. ¿Entiendes? ¿Qué se le ha entendido? ¡Docario! ¡Este alimento me vayan! ¡Que me he quedado con tu cara, ¿eh? En un mes estará listo el nuevo paseo de Gédula. En eso se ha convertido la antigua travesía de esta barriada rural de Arcos de las Fronteras. Se ha construido la nueva autovía. Se han invertido tres millones de euros... Gonzalo, ábrese, que estás ahí. ...el tenor de empleos... ¿Y eso? Para el branch en casa de los Montealegre. Ficilio está organizando todo y está muy ilusionada. Mamá, no pienso ir. Con conocer a un solo miembro de la familia ya tengo bastante. ¿Pero qué te pasa con esa chica? Es mona, es educada y es muy agradable. Sí, y muy pesada y muy frívola también. Además, no para de quemar las tarjetas de crédito. Tú a mí no me engañas, porque a ti te gustan todas. Te he visto acercarte a chicas mucho más insoportables. Lo que pasa, claro, es que basta con que me guste a mí para que tú te pongas a la contra. Bueno, pues si te gusta a ti, os hacéis amiguitas, así a mí me dejas en paz. Pero para ya dirigir mi vida como a ti te da la gana. Gonzalo, te recuerdo que los tiempos de soltero de oro ya han quedado atrás. Ya te advertí que no pensaba parar hasta encontrar a una chica de nuestra clase para casarte. Vale, y yo te lo agradezco, ¿eh? Pero yo creo que ya tengo edad para buscarla yo solito. Y te aseguro que no sería. Debería estarle tiempo. Cifí está por la labor. Mamá, que no es cuestión de tiempo. El amor se siente o no se siente. Y yo por esa chica no siento nada. Pero si tú no sabes lo que es eso. Si tú nunca has sentido amor por ninguna chica. Pero, Gonzalo, si eres un picaflor. Mamá, te equivocas. Eso ya se ha acabado. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué te debería que creerte? ¿Eh? Pues porque tengo novia. Eso es un farol. No, mamá, no es ningún farol. Así que ya te puedes quedar tranquila, te puedes relajar. Y deja de meterme a Cifí hasta la sopa, ¿vale? No te creo. Es solo otra de tus excusas para seguir viviendo como te dé la gana. Mamá, que es verdad. ¿Ah, sí? Sí. Pues preséntamela. Si es verdad, me la presentas. Y si no, pues ya sabes. Te recuerdo que mañana tenemos un compromiso con los Montalegre. Hola, Inoa. Hey, Sandra, ¿qué tal? Bien. ¿Qué? ¿Cómo va el negocio? Pues bien, la verdad es que a ratos, pero no nos podemos quejar. Bien, perfecto. ¿Y Martín? En el almacén. Espera. No, 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 espera, espera. Si yo venía buscándote a ti. ¿A mí? Sí. Sí, sí. No, no es por nada. Mira, es que esta noche voy a organizar una cena en mi casa. Y había pensado invitarte. Ah, pues no sé, la verdad. Venga, a mí mate, mujer. Si iba a ser algo así en Petit Comité, pues Pablo, Martín, tú, yo... Bueno, y Mariana, claro. La cena es por ella. La tata, ¿verdad? Sí, 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 sí. Estaba en persona.